para recordar a las víctimas del éxodo transfronterizo. La Contraloría General del Estado arrancó el proyecto de transparencia en procesos administrativos y obras sociales. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buenas noches, bienvenidos a las Noticias en Síntesis, un día más de información para usted a través de Síntesis TV, el canal de la frontera. Los saluda su servidor Fernando Martínez, qué bueno que nos acompaña. Y en información, pues en la casa del migrante de la ciudad de Tijuana, se colocó un altar de muertos para recordar a las víctimas de la migración en las fronteras, como nos explica Jorge Fregoso, reportero. Como ya se ha vuelto una tradición en día de muertos, en la casa del migrante, fue colocado un altar para recordar a aquellos que en su intento por cruzar la frontera perdieron la vida. En este altar se muestran imágenes que destacan el calvario que sufren los conacionales en su trayecto hasta las fronteras de nuestro país, para después internarse ilegalmente a los Estados Unidos, en los últimos 15 años son más de 5.500 víctimas. Desearíamos no hacerlo, pero la realidad es otra. En los últimos 15 años ya son más de 5.500 migrantes que han perdido la vida en el intento de cruzar la frontera. Algunos de ellos han sido víctimas de estafadores, han sido víctimas de bandas, han sido víctimas inclusive de las autoridades. Recordemos el caso de Anastasio, el muchacho que pasó en Ciudad Juárez. Entonces, de verdad que no quisiéramos hacerlo, pero la Iglesia Católica nos enseña que hay que recordar a todos nuestros fieles difuntos. En este centro de asistencia para migrantes, lamentan el que hoy se tenga que colocar un altar en memoria de tantos conacionales que simplemente buscaban mejorar su vida y la de sus familias. También es una manera de recordarnos el esfuerzo que tienen que hacer ellos. Muchos de ellos dejan sus familias no porque quieran hacerlo, sino porque tienen la necesidad de embarcarse en un viaje peligroso y que, como lo dice el altar aquí, pues les está costando la vida. Entonces es como reconocer ese esfuerzo. Lamentablemente es una situación triste. En este lugar, pocos son los que quieren compartir sus experiencias. El sufrimiento que viven cada vez es más dramático, ya que la dificultad para cruzar al vecino país se ha incrementado de tal manera que hoy es casi imposible internarse sin documentos a Estados Unidos. Quiero tratar de cruzar otra vez, pero es imposible ya ahorita. Ya son dos veces que me agarran y ya no queremos intentar por lo mismo de que nos va mal a veces en el desierto. Juan tiene cinco meses en México. Vivió en el vecino país por muchos años, hasta que fue detenido por una infracción de tránsito. Lo internaron en una prisión por un año y hoy intenta regresar con su familia a San Francisco, en California. Pues a veces se queda uno ahí en el desierto, a veces caminando mucho, a veces no lleva agua o comida, así cosas. Hoy la esperanza de mejores condiciones para los migrantes radica en la conformación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que se renovará en su totalidad y que podría crear condiciones distintas para lograr una reforma migratoria integral que beneficie de entrada a los mexicanos que viven del otro lado de la frontera ilegalmente. En Tijuana, con imágenes de Berenice Prieto, Jorge Fregoso, en síntesis. Bien, y con la intención de apoyar a todos los paisanos que regresan de los Estados Unidos a México, este primero de noviembre se puso en marcha el programa Paisano de Atención a Viajeros. Entre las estrategias del gobierno federal se busca la coordinación de diversas dependencias para dar asistencia al momento de ingresar a México a los connacionales residentes en los Estados Unidos. Programas de asistencia avial, vigilancia en carreteras y facilitación de trámites en las aduanas forman parte de este programa Paisano. Para esta temporada y hasta el 10 de enero se ha incrementado la franquicia terrestre de 75 a 300 dólares, es decir, que los paisanos podrán ingresar hasta 300 dólares por persona de artículos permitidos a nuestro país. El programa Paisano está vigente desde el 1 de noviembre hasta el 10 de enero. Y en Mexicali existe un lugar, un lugar que ofrece albergue a los migrantes deportados de los Estados Unidos. Se trata del Hotel Migrante. Heriberto Reyes nos tiene más sobre este tema. En el centro de la ciudad de Mexicali existe un lugar que ofrece albergue a migrantes deportados. Al llegar a este lugar se puede apreciar un letrero que dice Bienvenidos al hotel de los migrantes deportados, ángeles sin fronteras. Todo migrante es bien recibido, no tiene que pagar nada. Solo les pedimos respeto para toda persona y el cumplimiento de nuestras reglas. No fumar, no tomar café, licor, drogas y por supuesto, no pelearse. El Frente Cívico Mexicalense se dio la tarea desde enero, ya que vimos todas las injusticias, las deportaciones nocturnas. Quiero decirte que en el invierno arrojarlos en las madrugadas es criminal para ellos. Por eso nos dimos a la tarea de nosotros, con nuestros propios recursos, rentar este hotel. Rentarlo aquí a una cuadra de la línea de la Garita Internacional. Todos los días nosotros ya sabemos los horarios que llegan los camiones que vienen de Estados Unidos a arrojarlos y vamos por ellos. Sergio Tamay, miembro del Frente Cívico Mexicalense, reconoce que en un principio la organización a la que pertenece no se enfocaba en la ayuda a los migrantes. No era lo nuestro lo de los migrantes.